y hola qué tal amigos de youtube sean bienvenidos una vez más desde su canal android pero bueno hoy venimos con un nuevo vídeo para el canal espero les guste mucho de ser así por favor no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones así que vayan dejando su like y comentando bueno este vídeo trata de lo que es la feedback de lo que es el minecraft 1.18.30.20 bueno como pueden ver es la versión beta y la vista previa de minecraft bueno aquí lo primero que tenemos es el día de la publicación perdón por subir el vídeo tarde la publicación fue el 3 de marzo del 2022 bueno como lo pueden ver acá información sobre minecraft preview y beta bueno aquí dice versión de vista previa 1.18.30.21 versión beta 1.18.30.20 como pueden ver si ven los números de versión entre preview y beta son diferentes no hay diferencia en el contenido del juego bueno lo que ellos quieren decir es que sólo diferencia el número lo que es la beta y la oficial ya que no hay ningún tipo de cambio en lo que es el contenido del juego bueno más abajo más abajito aquí tenemos estas versiones de trabajo en progreso pueden ser inestables y pueden no ser representativas de la calidad de la versión final bueno ahí podemos entender claramente que estas versiones betas no vienen potenciadas como ya va a venir la versión final que viene con todo full bueno más abajo tenemos midecraft preview está disponible en expo windows windows 10 windows 11 y dispositivos ios pueden encontrar más información en esta página acá que ellos mencionan bueno aquí vamos a leer este nuevo párrafo que nos dice la versión beta está disponible en esbo windows 10 windows 11 android google play para unirse a la versión beta para obtener instrucciones detalladas bueno aquí vemos una imagen de lo que es el mini craft en esta nueva beta como lo pueden ver aquí bueno seguimos características experimentales oscuro profundo aquí dice se implementaron ajustes es es se implementaron ajustes de skinner en preparación para guarden que se agregarán en una fecha posterior y se agregarán en una fecha posterior school es riker ahora escuela el chaquido el chaquido del zorrillo del señor es club el nivel de amenaza que hará que guarden aparezca en el futuro ahora disminuye con el tiempo y nos dice funciones experimentales y correcciones de errores estabilidad y rendimiento nos dice se corrigieron varios bloqueos que se podrían ocurrir durante el juego se corrigieron disponibles bloqueos en android al suspender o renaudar la aplicación dice cómo se juega ya esto le estaré dejando lo que es la feedback para que ustedes lo lea más a detalle aquí podemos ver no detalla todo lo de esta versión beta excel exactamente aquí nos dice lo gráfico todo eso comportamiento de un blog componentes de bloque todo eso bueno solo quería detallarles esto y leerles un poco de lo que es la nueva versión beta del micrón bueno hasta aquí el vídeo hasta la próxima